Hijo de Rebeca Jones anda en muy, muy serios problemas. Han publicado unas cosas de él desde que se independizó. Se habla de que lo han internado. Me agarró la mano fuerte, fuerte y me dijo, mamá, estoy contigo. Max está aquí por ese médico. Hace unos cuantos días se dio a conocer que tristemente Rebeca Jones había perdido la vida. Ahora se ha recordado cómo su hijo Maximiliano ha tenido fuertes contratiempos de salud debido a varias situaciones de la vida. Ahora que su madre no está, muchos se preguntan qué será de él. El músico de 33 años de edad ya tenía contratiempos con las sustancias no legales desde que sus padres se separaron en 2011. Y es que hace un tiempo, una fuente cercana a la familia de Rebeca Jones reveló que Alejandro Camacho internó en contra de su voluntad a su hijo Maximiliano en un centro de rehabilitación. Al parecer, todo el tiempo, Rebeca y Alejandro estaban muy preocupados por Max, quien al parecer, debido al estado de salud de su madre, caía en una enorme tristeza constantemente. Fue en el 2018 cuando a Rebeca Jones le detectaron y uno de los más afectados con esta situación fue su hijo Max. Él entró en una profunda depuración y, según cuentan, cayó en el alcoholismo y la drogación. La revista TV Notas dio a conocer que Alejandro Camacho, en contra de la voluntad de su hijo, lo internó en un centro de rehabilitación para que lo pudieran ayudar a salir adelante. Según esta persona, la decisión de Alejandro Camacho parece que no fue la más correcta para Maximiliano, pues él, con esta situación, se puso aún más mal. Según se cuenta, se puso bastante inestable. Además, esta persona agregó, cuando su mamá enfermó de cáncer, Max estuvo muy cercano a ella en todo su tratamiento. Si no estaba presente, se comunicaban por videollamadas o por Instagram. Desde que su mamá fue internada, aunque no iba a diario a visitarla, estaba muy al pendiente de su salud. Y cuando lo internaron en el centro de rehabilitación, él estuvo totalmente incomunicado de Rebeca. ¿Te imaginas la angustia que vivió? Parece que este fue un acto muy desesperado por parte de Alejandro Camacho, ya que tampoco sabía qué hacer con su hijo. Obviamente, si Maximiliano seguía con la libertad que tenía, él iba a terminar muy, muy mal. A lo largo de los años se ha mencionado que Max vive a expensas de sus padres, que a pesar de que él estudió 8 años en el extranjero y que es un excelente músico, empezó a dar clases de piano y es un buen DJ. Su éxito en Europa fue importante durante un tiempo, pero ese medio también está rodeado de muchos contratiempos. Según se ha mencionado, en el caso de Max, su internamiento costó muchísimo dinero solamente para ingresarlo. Al parecer fue un depósito de miles de pesos y luego la estancia de cada día fue cercana a los 2 mil pesos. Tristemente han mencionado que esto no le sirvió de nada, pues obviamente con la pérdida de su mamá, no saben cómo estará Max el día de mañana. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.